Una aventura viviré Y puedo ser Más de tu creación Superlupa me mostrará Que Dios tiene el control Que Dios tiene el control Que Dios tiene el control Superlupa, Dios y la ciencia Oye, tú que todo lo sabes O tú, compadre, que siempre lo inventas ¿De dónde vienen las ondas, compadres? ¿De dónde? Vienen Del espacio exterior ¿En serio? Sí ¿Así de veritas, de veras, de veras? Sí Oye, oye, oye ¿Tu cancestro? ¿Tú eres tu cancestro ahora? Uy, se cambió ¿Tu cancestro? ¿Doro segura? ¿Qué? ¿En serio pueden llegar ondas desde el espacio? Claro Claro, claro que sí ¿Lo crees? Sí, yo sí ¿De veras? Sí, de hecho Así funciona casi toda la tecnología Ah Envían ondas desde los satélites Afuera de la Tierra ¡Órale! Yo he estado en el espacio ¡Es verdad! ¿No? ¡Es verdad! ¿En serio, Lorito? ¿Segura? ¿En serio? Así es ¿Y por qué has estado en el espacio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué no me invitaste, oye? ¡Ah! ¡Eso es información secreta clasificada! No te puedo contar Pero podemos ir Si queres ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimime ¿Ahora? Sí ¿Ahorita? Ahora, ahorita, ahorita ¿Así como que ya? Pero, 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 pero ¿Tú qué decías? No, pero no pueden dejarme solo No, no, no ¿Qué decías tú? ¿Que ya? Que sí, que sí No, pero no pueden dejarme solo ¿Por qué? Acá abajo ¿Cómo hacemos los diálogos de hoy? ¿Cuáles diálogos? Los diálogos que siguen Ay, tú tranquilo, tu casito Te mandamos señales desde arriba O te lo guardamos Y mira, capaz estas ondas Seremos nosotros próximamente Ándale, vamos Órale, sígueme ¿Cómo, mami? Yo te sigo porque yo no he ido nunca Así que tú dime cómo ir Te diremos un acuerdo por si acaso Adiós Chao, chao, pulchanchito Espacio, ahí voy Pero, será divertido Ya, eso, eso, eso A ver, analizamos este Tenemos que recibir la frecuencia Vamos A ver Profesor Chalinski ¿Qué está haciendo? Silencio, Maribel Estoy buscando la frecuencia Y interceptando todo Desde el exterior, Maribel Así que, shh Pero, profesor Chalinski Desde el exterior Acá O sea, yo sé que Se puede conectar con el exterior Pero con esto Y acá Sí, Maribel Es información privilegiada Nadie lo sabe Así que, silencio Ya, presenta tú el tema Porque yo tengo que aquí Profesor Chalinski ¿Y estos lentes? Ah, jeh Eh, mira Póntelos, Maribel Afuera Todos tienen esos lentes Y se ve increíble ¡Guau! ¡Guau! Profesor Chalinski ¿Y cómo los hizo? ¡Ja! Ya te voy a contar Pero ya Presenta el tema Como te dije Porque yo tengo que seguir aquí Para ver si esto me resulta ¡Guau! Hola, niños y niñas Espero estén muy, pero muy bien Hoy con el profesor Chalinski Vamos a hablar acerca de la radio Las ondas de la radio Y la radiofrecuencia ¡Sí! Así que vamos con un video Introductivo de Ivy Mientras yo le pregunto Al profesor Chalinski ¿Cómo hizo estos lentes? Profesor Chalinski ¡No te mueve! ¿Cómo hizo estos lentes? Maribel, no ¡Guau! ¿Por qué no me muevo? ¡Silencio! Ahí, ya ¿Por qué? Maribel, mira Toma uno de esos Y conéctalo acá ¿De esto, profesor Chalinski? Sí Con mucho cuidado Aquí, aquí, aquí Eso ¿Y ahora me puedo mover? ¡No! Quédate ahí nomás, Maribel Pero me quiero mover Profesor Chalinski ¡Estoy recibiendo! ¡Estoy recibiendo! ¡Señal! ¡Pero estoy cansada! ¡Silencio! ¡Uy! Estos cables están pesados Profesor Chalinski Hola amigos Las ondas de radio Son un tipo de señal electromagnética Se mueven por el vacío O por el aire Y viajan a la velocidad de la luz Es decir Corren a casi 300 millones de metros por segundo Gracias a ellas Podemos sintonizar radios Y escuchar música también Se emiten desde aparatos llamados radiotransmisores Que las producen actualmente de manera artificial Y se usan para los satélites y se usan para los satélites de comunicaciones Y los radares entre otras funciones También se generan naturalmente con fenómenos naturales como los relámpagos Las ondas se amplifican Es decir Se agrandan para mejores señales mediante las antenas Y gracias a los receptores de radio Se pueden recibir las señales o ondas de radio para poder escucharlas Dependiendo de la calidad de los aparatos y las distancias existentes Ya llegó el momento de... ¡Experimento! ¡Sí! ¡Qué entretenido, profesor Zelensky! Sí, Maribel Este experimento está pero muy, pero muy, pero muy súper lupístico Sí, porque a mí me encanta este experimento Porque va a poder tener un espacio de decoración Así es, sí ¡Oh, lo podemos regalar! Sí, eso es muy bueno Sí Profesor Zelensky, ¿cuáles son los materiales para este experimento? Muy importante Para hacer este experimento Los materiales son... Cartón normal y cartón corrugado Lápiz grafito Goma y cúter Tijeras Palillos Goma eva Dos tapas de botella Silicona caliente Pintura Parlantes pequeños O altavoces ¡Ya, profesor Zelensky! Tenemos todos los materiales para comenzar ¡Vamos a la hora, Maribel! Pero nos falta lo más importante ¡Sí! ¡La compañía, profesor Zelensky! ¡Vengan, amigos! ¡Que vengan los niños! ¡Vengan, vengan! ¡Hola, niños! ¡Vengan por acá! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Eso! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Vengan por acá! Yo la ayudo Ya Ahí está ya ¡Muy bien! ¡Más acá, más acá, más acá! ¡Más acá! ¡Eso! Primero que todo, necesito saber sus nombres ¿Cómo se llama usted? ¡Mila! ¡Mila! ¿Y usted? ¡León! ¡León! ¿Y usted? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Bien! Tengo una pregunta ¿Ustedes saben moverse como robot? A ver, ¿cómo se movería un robot? ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, Mila, ¿cómo se movería un robot? ¡Ah! ¡Se ríe nomás! ¡Ya! Llegó un momento súper importante y especial El momento de... Ya Me voy a preparar Ya Uno, dos, tres ¡El momento del... ¡Experimento! ¡Vengan por acá, niños! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! Bueno, lo que vamos a hacer es una radio vintage ¿Ya? La radio la pueden regalar algún familiar, algún amigo Y lo primero que vamos a hacer es... Tenemos cartón Vamos a buscar un cartón, ¿cierto? Quizás alguna caja de zapatos que tengan en la casa Siempre es bueno reutilizar Sí, porque nosotros con el profesor Zelensky promovemos el... ¡Reciclaje! Así que aquí tenemos cartón, ¿cierto? Le doblamos las puntitas Y luego, con otro cartón que tenemos también, miren Lo vamos cortando ovalado, los dos de la misma medida Y a uno le sacamos el interior, ¿ya? Entonces, con la silicona caliente Hay que tener cuidado porque esto puede ser un poquito peligroso, ¿ya? Siempre hay que hacerlo con el papá, con la mamá Así es Con un adulto Muy bien, ¿ven? Lo pegamos ahí Y el otro lo pegamos por el otro lado Así, ¿lo ven? ¿Ven qué fácil? Esperamos que se seque y va a quedar de esta manera Así es, para llegar a ser esto que está acá Esto que tenemos acá, ¿ven? Y bueno, a esta parte que está abierta para que quede así con los palitos ¿Ven que quedan con los palitos? Tenemos palitos acá y los vamos a cortar de la medida que necesitamos Acá yo tengo palitos, ¿ven que ya están cortados? Y los vamos a ir pegando silicona uno en cada extremo Y los vamos a ir pegando uno por uno por dentro La idea es formar esto, ¿verdad? Así es, para que quede como una radio vintage ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves una radio? Van a ir pegando uno por uno ¿Ya? Así Para que vaya quedando como lo que tenemos acá Y luego, para que quede bonito Y como una radio vintage Vamos a tener papel corrugado del color que ustedes quieran Y lo vamos a cortar Para que quede forrada la radio del color que ustedes quieran ¿Ya? Entonces yo lo voy a hacer con color naranjo Que me gusta mucho el naranjo ¿A ustedes les gusta el naranjo? Sí Ahí va el negro Ahí va el rojo, Maribel Muy bien, ¿ven? Lo vamos a cortar de la medida que necesitamos Y luego vamos a forrar de esta manera nuestra radio ¿Ya? La vamos a forrar así ¿Ya? Para terminar en esto que tenemos acá ¿Lo ven? Así va a quedar la radio Y bueno Y como en casi todas las casas tenemos un parlante, ¿cierto? Que es Bluetooth Lo ponemos adentro de nuestra radio Y esto lo dejamos abierto para sacarlo y que quede adentro Y listo Vamos a prender la radio ¿Verdad? Prendamos la radio Prende la radio A ver, quiero que suene una canción de Super Lupa ¡Miren! ¡Super Lupa! ¡Wow! ¡Super Lupa! ¡Super Lupa! ¡Super Lupa! ¡Sí! ¿Sabes en qué año se inventó la radio oficialmente? A. 1901 B. 1850 C. 2001 Y la respuesta correcta es la letra A En 1901, hace 118 años Se considera esa fecha porque el italiano Guillermo Marconi inventaba la radio Al conectar por primera vez Europa y América a través del océano Atlántico Por medio de una señal radiotelegráfica Pero también existieron avances hechos por el famoso Nikola Tesla Quien después fue reconocido por Estados Unidos como uno de los creadores de la radio Hola, la radio nos entrega elementos como la entretención, la cultura y las noticias Y mucho más Pero también entrega mucha variedad de música que no alaba a nuestro Dios En Salmos 98.4 dice lo siguiente Que todo el mundo cante con alegría al Señor Algunas versiones dicen Cantad alegres a Jehová toda la tierra Levantad la voz, aplaudid y cantad Salmos Las comunicaciones deben ser provechosas para hablar de Jesús al mundo Para que lo conozcan y no sean engañados Escucha radios que aporten a tu vida desde la cultura, la información y las alabanzas al Creador Comparte estos consejos con tus amigas y amigos ¡Nos vemos! ¡Charlisky! ¡Contesta, Charlisky! ¡Contesta! ¡Estamos acá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tenemos información! ¡Privilegida! ¡Ay, pero por qué no contesta este compadre, este güerito, este chamaco! ¡Ula, ula, 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 ula! ¿Están allí? ¡Oye, oye! ¡¿Te escuchan? ¡Ándale! ¡Es el tucancito! ¡Ula! ¡Te escuchamos, compadre! ¡Te escuchamos! ¡Pero cálmate, cuero, pepe, pero cálmate! ¡Te escucho claramente! ¡Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos! ¡No es necesario gritar! ¿Por qué no? ¡Pues sí es el tucancito! ¡Es el tucancito! ¡Me copias! ¡Compadre! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Fuerte y claro, amigo! ¡Uy, cuéntame, cuéntame la información! ¡Adelante, adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡No! ¡Veremos quedarse en la sala, Charlinsky! ¡¿Qué?! ¡¿Qué haces tú en los controles?! Oye, ¿por qué hablas como si estuvieras, no sé, como que el audio estuviera volando? ¿Tú estás volando? ¿El audio llega bien? ¿Ah, en serio? ¡Sí! ¡Charinsky me dejó a cargo! Tiene que darme el mensaje a mí. ¡Démelo, démelo, démelo ya! ¡Ya te lo vamos a dar! ¡Ándale, Dorito! ¡Dáselo! ¡Envíaselo total! ¡Es el tucancito! ¡No exageres! ¡Es nuestro compadre! ¡No, solo debemos dárselo a Charlinsky con mi cuero! ¡Ándale! ¡Que eres rudo, compadre! ¡Charinsky dijo que a él nada más! ¡Ya, pues tú mandes, compadre, como tú quieras! ¡Pero yo digo que el tucancito es de confiar, oye! ¡Es que Charlinsky dijo! ¡No se vayan! ¡Ya volvemos con Super Lupa! ¡Hola, amigos superlupísticos! Hoy en el Dato Saludable vamos a dar los mejores consejos para hablar muy bien en público y sean excelentes locutores de radio. Bueno, lo primero es que si están en un lugar muy calentito y van a salir al exterior, deben abrigarse sus cuerdas vocales con una bufanda para que así no sufran ningún daño. También si tienen dolencias, consumir miel, jengibre y limón, que hace muy bien para nuestras cuerdas vocales. Consumir muchísima agua y también practicar ejercicios. Como por ejemplo, con un corcho, así, y empiezan a articular correctamente, masticando cada palabra. Otro ejercicio es, por ejemplo, este, así. Inflan sus cachetes de aire y empiezan como un helicóptero a botar. Eso ayuda a que nuestras cuerdas vocales se dilaten y hagan como una especie de masaje. Así que así van a estar muchísimas más zonas sus cuerdas vocales. Busquen ejercicios por internet junto a sus padres y compártanlo con sus amigos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Ya, amigos superlupísticos! Llegó el momento de ir a los mundos virtuales, Maribel. ¿Dónde vamos a ir, profesor Telinski? Vamos a ir a la ventana 10-40. ¿10-40, profesor Telinski? ¿Qué es eso de la ventana 10-40? Ah, sí, es que está ahí en los paralelos 10 y 40. Por la línea del Ecuador hacia el norte. Ay, ya no entiendo nada, profesor Telinski, pero vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Mira, Maribel! ¡Profesor Charlinski! ¿Qué son estos globos con esas... ¿Son radios? ¡Sí, Maribel! ¡Son radios! ¿Y por qué van adentro de un globo? ¡Ja, ja! Lo que pasa es que estamos, Maribel, en la ventana 10-40 y en este lugar no se puede predicar sobre Jesús. Entonces, lo que llevan estas radios es un mensaje de Dios. Profesor Charlinski, ¿pero qué radio es la que llevan sintonizada? Ah, la radio Nuevo Tiempo, Maribel. La radio adventista a nivel mundial, porque no sé en qué país estamos, porque podemos estar en cualquiera de los 55 países que no se puede hablar de Dios. ¡Oh, profesor Charlinski! Pero, a ver, estoy un poco confundida. ¿En este lugar está prohibido hablar de Dios? O sea, prohibido, sí, pero no se puede hablar. Pero no está prohibido. Por algo están estos globos con las radios. Pero, profesor Charlinski, ¿esto es legal? ¿Se pueden llevar estas radios? Sí, sí, porque lo que dice la Biblia es que hay que compartir el mensaje de Dios a todo el mundo en la Tierra. Así es, profesor Charlinski. O sea, quiere decir que estas radios están haciendo muy, pero muy bien su trabajo. Sí. Porque están compartiendo la palabra de Dios con todos, ¿verdad? Así es. Hola, amigos. Yo soy Gabriel y estamos aquí en Radio Nuevo Tiempo. ¡Acompáñenme! Amigos, vamos a ver si aquí está Jessica, la productora de Radio Nuevo Tiempo. ¡Acompáñenme! Hola. Estamos buscando a Jessica. ¿Usted es Jessica? No, estoy equivocado. Un poquito más allá. Tienes que ver un poquito y ahí está Jessica. Gracias. Hola, ¿me puedo ayudar a buscar a Jessica, que no la encuentro? Hola, claro. Mira, si vas por el pasillo, la vas a encontrar. Gracias. Hola, amigos de Superlupa. Estamos aquí con Jessica y ella nos va a enseñar cómo funciona la radio. Por supuesto, Gabriel. Amigos, vamos a recorrer y conocer Radio Nuevo Tiempo. Mira, en este sector nosotros tenemos los estudios de radio y también las cámaras acá de control. Ya, mira, yo te quiero invitar porque quiero mostrarte a una compañera mía que se llama Noriani. Quiero comentarte de que ella está sacando al aire uno de nuestros programas que se llama Luz Profética. Allí tenemos a nuestro compañero y a uno de nuestros pastores, que son la voz autorizada para poder hablar acerca de estas temáticas espirituales de la palabra de Dios. Pero tenemos también la sala de control número 2. Mira, aquí se están editando unos programas que ya han sido grabados. ¿Ya? Están muy concentrados nuestros compañeros porque en ese estudio de allá hubo una grabación. Ahora se editan los programas y luego se importan y se programan para la Radio Nuevo Tiempo. Interesante. Jessica, ¿y qué haces tú acá? Bueno, yo soy la productora general de contenidos de Radio Nuevo Tiempo. Y mi trabajo es con un equipo de amigos que están con nosotros. Tenemos al director de la radio, tenemos también a los columnistas que son voluntarios y colaboradores que trabajan con nosotros. 22 personas están colaborándonos. Y también tenemos amigos que trabajan en la programación y en los controles para sacar los programas al aire. Y Jessica, ¿hay algún programa de niños en Radio Nuevo Tiempo? Pero por supuesto, Gabriel. Vamos a volver ahora con un programa que estuvo en receso y se llama Buenos Amigos. Mira, justo detrás tú y yo tenemos unas poleras acá que mandamos hacer para los amiguitos y para quienes van a conducir el programa. Mira, se llama el programa Buenos Amigos. Así es que yo les invito a ustedes también para que puedan programar a las 3 de la tarde el día sábado. ¿Qué te parece si esta polera es para ti? ¿Te gustaría? Sí. Ya, entonces se la voy a regalar con todo cariño. Allí, Super Lupa y Buenos Amigos Estrellas Lazo, yo creo. Bueno, y mira, ahora estamos terminando un programa en vivo. Vamos a finalizar y si tú quieres, puedes entrar y pedir un tema musical. ¿Te parece? Sí. Ya, vamos entonces. Ahora vamos a entrar al estudio de radio. Y nos preparamos porque a continuación ya viene un nuevo programa de Los Proféticos. Exactamente. Hemos escuchado entonces el programa Un Día Más. ¡Oh, sorpresa! Tenemos a nuestro amiguito Gabriel con nosotros, Rodrigo. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. Estamos contentos, Gabriel, de que Super Lupa esté con nosotros. Mira, este es el estudio número uno de Radio Nuevo Tiempo y estamos en el programa Un Día Más. Estamos muy contentos porque ahora los amigos nos están solicitando un tema musical. Claro que sí. El tema musical es de primera fe. Claro. ¿Quieres escuchar alguno? Ya. ¿Cómo se llama el tema que te gusta de primera fe? Al lado de Jesús. Muy bien. Escuchamos entonces, amigos, al lado de Jesús y ya regresamos junto a ustedes. Amigos, estamos transmitiendo en vivo para toda Sudamérica. Hola. Hola. Estamos muy felices por haber conocido Radio Nuevo Tiempo. Jessica, ¿nos podrías dar algún consejo? Pero por supuesto, Gabriel. Amiguitos, no dejen de sintonizar Super Lupa. Y ahora recuerden que están invitados a buenos amigos por Radio Nuevo Tiempo. Y bueno, y el otro consejo que los amigos inviten también a sus papitos a ver Canal Nuevo Tiempo. Jessica, nos despedimos. Estamos muy felices. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sabías que la Radio Mundial Adventista transmite en más de 80 idiomas para todo el mundo? ¡Así es! Lo hace todos los días, las 24 horas, con programación que cubre todos los continentes del planeta. Lo hace con idiomas poco conocidos como el Fula o Fulani y el Mandinka en África Occidental, o el Maasai en Kenia y Tanzania. Además de varias lenguas asiáticas y las tradicionales inglés y español en América. La Radio Mundial Adventista tiene su sede en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Y desde allí emite produciendo de manera local con radios en cada país donde tiene presencia. ¡Nos vemos, amigos! ¡Ah, ya! ¡Oh, qué bonito! ¡Perdí la frecuencia! ¡Perdí la frecuencia! ¡Perdí la frecuencia! ¡Perdí la frecuencia! ¡Perdí la frecuencia, Maribel! ¡Estaba muy buena la Radio Nuevo Tiempo! ¡Así es! ¡Muy buena Radio Nuevo Tiempo! Maribel. ¿Sí? Es que estuvo muy bueno el capítulo de hoy día, ¿verdad? Sí, profesor Tarlinski, la invitación que nos hace Dios, ¿cierto? A predicar, a compartir la palabra. A través de esto, de los medios, ¿verdad? De la radio, de la televisión. Así es, profesor Tarlinski. Tengo un versículo para el loro segura, el cuervo Pepe, ¿cierto? Para que lo hagan en su radio también. Sí, porque ellos lo único que quieren es tener un programa de radio. Así que yo les voy a dar un versículo para que lo puedan compartir. A ver, escuché. Es Apocalipsis 14.6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Guau! Era lo que estábamos hablando, ¿ves? Así es. Aquí la palabra de Dios rectifica esto, que tenemos que hablar a los demás de Dios, de Jesús, ¿cierto? Que haya esperanza. Así es, profesor Tarlinski. La invitación es utilizar todos los medios de comunicación para compartir la palabra de Dios. Ser predicadores, ¿cierto? Así es. Y en el colegio también lo podemos hacer. Incluso podemos crear un diario, una revista. Eso, muy buena idea. O de boca a boca compartir con otros amigos. Ya, súper bien. Nosotros vamos a seguir buscando la señal de Rayo Nuevo Tiempo. Y niños, nos vemos. Nos vemos, niños. Que estén bien. Chao. Chao, ya me nivel. Es que está. ¿Por qué está tenis con esta antena? Si la ponemos por ahí. A ver. Toma un abrazo. Sí. ¡Sí! ¡Chupa, chupa! ¡Ey! ¿Qué onda, mis coches? ¡Ey! ¡Órale! Uy, llegué. Llegué acá. ¡Órale! ¡Buenale! Bienvenido, bienvenido. Navarro tiene en Dios. Genial, compadre. Bienvenido, bienvenido. Oye, ya. ¿Y de qué más? ¿De qué se va a tratar nuestro programa Radiante del Espacio Exterior? Sobre el mensaje del primer ángel, pues, lorito. Ya lo dijeron recién allá abajo. ¿No te acuerdas? No, no, no. No, no. Eso es de mente, cuervo, Pepe. ¿No? Ese era el versículo que nos recomendaron. ¡Ah! ¿Y qué dice el segundo ángel? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? ¿Y el sexto? ¡Espera, espera, espera! ¡Solo son tres ángeles! ¡Nada más, tranquilízate! ¡Ah! Así es. ¿Ves? Entonces, hagamos programas sobre los ángeles o los mensajes de los tres ángeles, pues, hombre. ¡Uy! Mejor no. ¿Por qué? Solo del primero. ¿Pero por qué solo el primero, si hay tres? ¡Porque los otros dos ángeles habían sobrado! ¡Ah! ¡Es mejor en otra ocasión! ¡Hablamos de eso! ¡Interesante! ¡Así es! ¡Así es! ¡Y tengo mucho más información! ¡De hecho, tengo una biblioteca entera de ese tema! ¡A ver! ¡En serio! ¡Enséñame, sí! ¡Enséñame, enséñamela! ¡Vamos! ¡Vamos, pero mi queridita! ¡Pero estamos lejos!